La Nenita La Nenita La Nenita ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sa, ay, ay! ¡Covid esa familia, sa! ¡Sus! Sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus! Hasta hay nunca en un chino ¡Date! Mireasa mireselor Asta-i nuta mare, mare Nuta mare, tu valoare Asta-i nuta nunților Mireasa mireselor Mireasa mire, ultra mare Mireasa mire Mireasa mire Mireasa mire Mireasa mire Yes, let's go, let's go, termina, yes, termina, yes Soy, 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 ay, soy, 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 y no voy No me importa, estoy, quiero mi rosa, si no soy, mi rosa, mi rosa, estoy No te pare, no te mare, lele, lele, Cangalexane, valore, lele, lele, No te mare, uuuh, lele, lele, Cinerice-i pa' primul, uuuh, lele, lele, Sacra mare, sacra mare, lele, lele, Cangalexane, valore ca o floare, lele, lele, Cangalexane, valore ca o floare, lele, lele, Se recunoște un oricare, lele, 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 Ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-ture-t Os Bore besos más Os Bore besos más Pues más Sus Files más Voy a dabei Ay la cabla Más y deprush Pirnanza, piríanza, piránza Xim goosebumps Piránza, piránza ¡Viva! 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 Yo! ¡Viva! 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 Frumoas el fanta mea Le-de-de-de Y añe todo lo pasé a mea Te-re-re ¡Bravísima! ¡Bravo! Ki, ti, 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 ti... ¡Moyen hasta 3! ¡Viene a ti hora, Romania! ¡Toy, hoy, 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 hoy! ¡Viene hasta 3! Vino a esa, vino a esa, vino a esa, vino a esa Si no a esa, si no a esa, si no a esa Se vorbească lume multe, drrrrra, drrrra Asta-i cea mai tare lume Asta-i nuca nuților, măi Mirea sa-mi reze lor, măi Se vorbească lume multe, drrrr, 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 drrrr Asta-i cea mai tare lume Drrrr, 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 drrrr Mirea sa-mi reze lor, drrrr, 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 drrrr Dûz-dûz Yes, yes, espanj una pega pie pasé Dûz-dûz Drrrr, 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 drrrru d väldigt elles Para mirea sa-mi reze lor, drrrr quand cono league ¡Sinosa! ¡Sinosa! ¡Inosa! ¡Mamá! 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 ¡Inemás un balón! Sócru mi caída que amaré, lele, lele Hay familia y el valor, lele Salvezo con este vídeo, lele Queda lo mejor, lele Sócru mi caída que amaré, lele Hay familia y el valor, lele Hay familia y el valor, lele